Con el ritmo y el sabor de la banda Con el ritmo y el sabor de la banda Con el ritmo y el sabor de la banda Con el ritmo y el sabor de la banda Con el ritmo y el sabor de la banda Moviendo la cadera Ae, ae, ae Con mi cumbia tribalera Ae, ae, ae Moviendo la cadera Ae, ae, ae Con mi cumbia tribalera Ese güero, yo ya me cansé Mejor vamos a darle chance De que cante el mudo Y como dijo tío Mika Échale ese mudo Ae, 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 ae Ae, ae, ae Ae, ae, ae Ae, ae, ae Ae, ae Ae, ae, ae Ae, ae Ae, ae